Y de regreso a Estados Unidos, durante décadas la clase media ha sido el motor que impulsa al país, pero recientemente los salarios estancados y el alza en los costos de vida han venido a redefinir quiénes componen este segmento socioeconómico. Carolina Rosario nos explica cuáles son los factores que ubican a las personas dentro de una clase que cada vez se va reduciendo más y más. La clase media está perdiendo terreno en Estados Unidos. Según un estudio del Centro de Investigaciones Pew, ahora conforma menos de la mitad. El 49.9% de la población nacional, a diferencia del 61% en el 1971. Pero, ¿qué es la clase media? Depende a quién se lo preguntes. Para mí clase media es alguien que tiene su trabajo, tiene un hogar, paga su bile. Se trabaja, pero a la final hay cosas que hay que pagar. Y el que te sobra, hay que analizarlo en qué lo puedes poner para superarte. Para Pew, los estadounidenses de clase media viven en hogares que ganan unas dos veces el ingreso promedio de la nación. En 2014 eso oscilaba desde los 42 mil dólares hasta los 125 mil. Sin embargo, para este experto en economía, la clase social no la determina solo el ingreso. Tiene que tomar en cuenta tu riqueza. O sea, pueden haber dos personas que ganan 50 mil dólares, pero uno viene de una familia de media alta que le va a regalar, le va a dejar una herencia o algo. Esas dos personas que ganan el mismo sueldo tienen una realidad económica absolutamente distintas. El estudio también refleja una creciente desigualdad de ingresos. Quienes se han apartado de la clase media, en su mayoría, han pasado a clases más altas y otros a más bajas. Este país se va volviendo cada vez más un país donde hay una gran diferencia entre el cúspide y el punto más bajo. Pero la situación en el medio es más precaria. Pero según expertos, la clase social es cambiante y difícil de definir, ya que en Estados Unidos existe la cultura esperanzadora de que trabajando duro se pueden alcanzar las metas. Quiero más y puedo tener más. Y otros simplemente pueden ubicarse en una clase a la que no pertenecen. Por cuestiones de orgullo, los miembros de la clase popular no quieren decir que son de clase trabajadora o clase popular. Quieren decir que son de clase media. Y yo creo que por astucia, los miembros de la clase alta hacen lo mismo, pero con otro propósito, porque no quieren llamar la atención a su riqueza. Y otro dato interesante sobre el estudio es que en los últimos 40 años la riqueza de la clase media ha aumentado solo un 2%, mientras que la riqueza de las familias de clase alta se ha duplicado. Por otra parte, hay investigaciones que aseguran que China hoy día tiene la clase media más grande del mundo. Regreso con ustedes Aranza y Félix.